En tus días de mayor felicidad, en momentos de nostalgia y tristeza, ¿cómo ser una mujer cristiana y virtuosa hoy? Virtuosa. Reflexiones para mujeres como tú. Aquí comienza Virtuosa. Para hoy, 4 de junio, la meditación trae por título Te doy mi mano. From Cree Barsa dijo, las cadenas de la esclavitud solo atan las manos, es la mente lo que nos hace libres o esclavos. Pedir la mano en matrimonio es una antigua costumbre cultural que todavía está viva en algunos países. Aunque no tanto como antes, porque los formalismos van siendo cosa del pasado. Si lo piensas bien, pedir la mano es una expresión bastante rara, a no ser que creas que lo que quiere un hombre de una mujer es solo su mano y no el resto de su cuerpo. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde procede y cuál era su significado original? En la antigua Roma, un pretendiente a casarse con una muchacha tenía que pedir formalmente sus manos, que era el nombre jurídico para designar el poder de un varón sobre una mujer. Este poder pertenecía al padre, pero cuando la hija se casaba, se transfería al esposo siempre y cuando el matrimonio fuera con mano. El matrimonio con mano era, por tanto, la modalidad matrimonial en la cual la tutela de la mujer pasaba al esposo, que en adelante ejercía sobre ella la patria potestad antes ejercida por el padre. Pero existía otra modalidad de matrimonio llamada sinemanu o sinmanu, en el que la joven casada seguía siendo propiedad del padre y no del esposo. De este modo conservaba derechos de herencia y cierto a nivel de independencia del esposo. Le pertenecía, sí, pero no por completo, como en el caso del matrimonio, con mano. Con las jóvenes de clase media alta que regentaban negocios o que pertenecían a familias con bastante patrimonio, los pretendientes solo podían solicitar casarse sin mano, teniendo que aceptar que la mujer prefería no entregar todo al esposo. Pedir la mano de una mujer era, en realidad, pedir la potestad total sobre ella y sobre todos sus bienes. Pero aunque el pedido fuera sinemanu, la mujer debía estar igualmente en las manos de un varón que ejercía autoridad sobre ella. Esto afectaba la práctica religiosa de ella, pues debía adorar al mismo Dios que adoraba al varón al cual pertenecía. Muchos años y muchas cosas han pasado, gracias a las cuales las mujeres gozamos hoy de libertades. Y de todas esas libertades la más trascendental es la libertad de conciencia o libertad de culto, es decir, el derecho a poder elegir por una misma a qué Dios adorar, qué creencias adoptar y qué prácticas religiosas tener. Gracias, Señor, por este privilegio que tantas mujeres no tuvieron y que es tan determinante para nuestro día a día. ¿A qué Dios adorarás? ¿A ti misma, tu cuerpo, tu carrera, al dinero, a un hombre o al Dios de la Biblia? ¿A quién le entregas tu mano, la potestad absoluta sobre ti? Me despido leyéndote 2 Corintios 11.2. Yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo, y quiero presentarlos ante Él, puros como una virgen. Gracias por ser parte de Virtuosa, una reflexión diferente cada día, tu apoyo en Dios, nuestra roca fuerte y aliento para cada día, para que seas siempre Virtuosa. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!